¿Qué onda? ¿Qué tal? Aquí para continuar voy a hacer un proceso de firma, un registro. Entonces déjenme mostrarles cómo está mi backoffice. Simplemente te vas aquí, gerente en línea, te vas a opciones, mostrado en línea, y luego aquí tú puedes ver tu línea de apalancamiento. Luego te vas aquí, haz clic, sumas, y luego tú puedes pasar el enlace, le puedes pasar por Facebook, por Twitter, por WhatsApp, ahorita acabo de pasar uno por WhatsApp, por correo electrónico, puedes copiar el link, o bien puedes hacer la forma tú mismo. Entonces aquí vamos a ver, una cosa aquí, puedes ver que este enlace va a durar solamente una hora. Un segundo, puedes ver tú aquí que le vas a aceptar, y vas a, para que puedas enrolar algo. Aquí te dice formulario de inscripción de miembro. Aquí te escoges el país, México, aquí puedes enrolar personas desde todo el mundo, eso es lo padrísimo de este negocio. Aquí te escoges el país, español, continuar, y aquí te dice formulario de inscripción de miembro. Vida Divina presenta el producto número uno, Top Selling, Te Divina, Te Detox original con un color ambarrico. Este Te Divina te hace un galón de té por bolsa. Deja que Te Divina limpie tu mente y tu cuerpo creando la base para tu propia vida divina. Te Divina contiene hojas de persimón, cardo santo, hojas de malva, pantano, cardo hundito, papaya, mirra, manzanilla, jengibre, arándano, chaga siberiano, ganoderma y fiebre. Aquí vienen ustedes, pueden ver los kits y aquí puedes ver que está el kit principal de 18 paquetes por un precio de $135 dólares. El otro paquete Business Builder Pack número 2 de 8, Te Divina, incluye 8 meses de supply y tiene un costo de $340 dólares. Esta es Retailer Pack, Te Divina, incluye a 16 Month Supply, Te Divina, $680 dólares. Retailer Pack Pro, Te Divina, incluye 32 meses de suministro de Te Divina, $1,360 dólares. Bueno, ustedes pueden ver, si tengo mucha lana y quiero meter más inversión, definitivamente el producto se te va a vender. A mí se me vendió el producto. Yo lo vendí en aproximadamente entre 13 días, creo que a lo mejor y menos, pero sí vendí mucho producto. De hecho, en una semana recuperé mi inversión, si te lo pongo, en menos de una semana, cerca de 4 días. Eso es algo padrísimo. Bueno, aquí tú le pones continuar y luego tienes que poner aquí los datos del miembro. Y te dice Mexican ID, tú vas a poner aquí el CUR de la persona, beneficiario, a quién quieres tú que sea beneficiario, pues a tu esposo, tus padres, alguien que tú, que tú, aquí luego tienes que poner dirección, residencial, el envío, a dónde vas, a dónde se va a enviar el producto. Información de contacto, información de ecosolocitante, si la hay, y sitio personal. Así como el mío, que se llama albertosantos.videadivina.com, así está el otro. Bueno, por el momento es todo, muchas gracias. Ahorita voy a hacer mi llenado, voy a poner los datos aquí y la tarjeta y fue un placer atendernos. Hasta luego.